Escuelas del Futuro Escuelas del Futuro Es una propuesta pedagógica, innovadora e integral que ofrece a los y las estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje a través de tecnología digital emergente y un puente a la construcción del futuro. Es un proyecto del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación orientado a construir una educación de calidad que garantice los aprendizajes que los y las estudiantes necesitan para su desarrollo y formación integral a lo largo de toda su vida. Se busca propiciar la alfabetización digital de los y las estudiantes a través de la integración de áreas de conocimiento emergentes como la programación y la robótica tendientes a facilitar recursos digitales y propuestas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de campos tradicionales del saber. El pensamiento computacional, la programación y la robótica son fundamentales para la promoción del asombro, la curiosidad, el análisis y la experimentación así como la creatividad. En la robótica y la programación confluyen tanto la lógica y la abstracción como la imaginación, la expresión y la capacidad de idear y de construir favoreciendo el trabajo individual, en equipo, la colaboración y el aprendizaje entre pares. El aprendizaje de la robótica sustentado en la programación introduce a los alumnos en la comprensión de las interacciones entre el mundo físico y el virtual. En nuestra provincia se viene ejecutando desde el año 2017 con robótica, en la Escuela Ramírez de Velasco con el proyecto SuperBot Electro. En el 2018 se sumó a la Escuela Nicolás Dávila con el proyecto Código Pi. En él participan docentes y estudiantes de quinto y sexto grado acompañados y guiados por los facilitadores digitales de la Dirección Provincial de TIC del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja. La propuesta pedagógica de Escuela del Futuro está orientada a la alfabetización digital centrada en el aprendizaje de saberes y construcción de competencias necesarios para la integración de los y las estudiantes en la cultura digital y la sociedad del futuro. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!